Sentimiento Música Un amor que esperé y siempre quise tener Un amor que esperé y siempre quise tener Únicamente lo encontré en lo profundo de tu amor Únicamente lo encontré en lo profundo de tu amor Música Ha pasado tantas noches y tú ya no estás conmigo Ha pasado tantas noches y tú ya no estás conmigo Solo Dios elegirá nuestro destino Solo Dios elegirá nuestro destino Si de verdad tú me quieres Nuestros recuerdos vivirán Si de verdad tú me quieres Nuestros recuerdos vivirán Nuestros recuerdos vivirán para siempre en mi corazón Música El tiempo es del culpable Hay tanta pena en mi vida El tiempo es del culpable Hay tanta pena en mi vida Solo espero verte ya A ti mi amada Solo espero verte ya A ti mi amada Los recuerdos permanecen en el fondo de mi mente Los recuerdos permanecen en el fondo de mi mente Mi alma tuya será hasta el día de mi muerte Mi alma tuya será hasta el día de mi muerte Si de verdad tú me quieres Nuestros recuerdos vivirán Si de verdad tú me quieres Nuestros recuerdos vivirán Donde quiera que te encuentres Permanecerás siempre en mi corazón Música 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 Música